Vámonos Los labios que quedan en los cristales Ese vaso de tu bebé que se muere Cuando sabe que tu pajarón suplito Con un estor tan suave que parece que no ves allá Y me sale tan lejos y de un suelo con mi amor Sobrebrasas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día antes que sea un superman Y es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas de la belleza y las cosas de la noche y por el día Ay, no, 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 no Y es el ambiente de un mal a copa con mis amigos Vámonos para allá y esperarte que te sigo Y en la puerta de tu casa donde yo te doy los besos Le saca de tanta tarde, pone mi amigo en negro Y el humo, un cigarro y el efecto de un vistillo Y lo bien que yo me siento es cuando me encuentro contigo Y es el aire que respiro El paisaje que yo veo son las cositas pequeñas Y es que mejor me siento y no puedo caminar Sobrebrasas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día antes que sea un superman Y es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas de la belleza y las cosas de la noche y mi vida Las cosas de la noche y las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche Las cosas de la noche y las cosas de la noche